Amigos, sé que estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedale, bueno vamos a hablar en este vídeo de tres tópicos, tenemos aquí a nuestro amigo Brian Jones, después hablaremos de Regan Grimes Y terminemos hablando de nada más y nada menos que Lucas, bueno por cierto, tenía tiempo que no hablaba de Lucas en el canal, este chico de Brasil, la categoría de 212 libras, que tiene tremendo físico y bueno, ha clasificado para el Mr. Olympia porque ganó en Portugal Les voy a decir algo interesante, oye a mí me impresiona mucho el físico de nuestro amigo Brian, pero ya lo voy a decir porque, amigos analicen esta situación, este chico mide 1.80 y pesa aproximadamente 220 libras sobre la tarima Ahora ustedes se preguntan, lo mismo que me imagino, me pregunto yo, cómo hace este chico para verse tan grande, pesando 220 libras y midiendo 1.80 Tremendo, qué lástima que sus pantorrillas, yo me recuerdo cuando Brian Jones salió en escena, me recuerdo que la gente decía, yo puse una vez un vídeo de él parecido a este, a él le gusta hacer mucho esto Por cierto, nunca se ríe amigo, siempre anda serio, y cuando está a punto de terminar el vídeo, yo no sé si ustedes se dan cuenta que con la mano hace así por la altura de su cadera Yo no sé si es una cosa, yo estoy por preguntarle, yo he hablado con él amigo, estoy por preguntarle, no sé si es algo como diciendo, bueno aquí estoy sobrado No sé, pero lo cierto que el chico tiene tremendo físico a pesar de que no tenga buenas pantorrillas amigos Vamos a ver qué tanto le puede, nosotros hemos tenido culturistas en la categoría abierta con pocas pantorrillas y han llegado lejísimos, ustedes bien lo saben Mira ahí está haciendo el movimiento con la mano, hemos tenido bastantes culturistas con pocas pantorrillas Podemos decir el nombre de Dennis Wolf, por decir algo claro, esto es classic physique, pero yo no creo que tampoco se mida mucho esa parte Uno que se mida, no, cuando digo se valore, es la palabra adecuada, pero lo cierto que este chico es tranquilo Poco habla, poco se expresa, no escribe muchas cosas en su cuenta, sencillamente pone lo que va a poner y ya, todo esto es de sus historias Él por cierto, la última vez que colocó algo en el muro fue haciendo vice con Van Queren, eso fue hace como dos meses amigo Pero claro, en las historias sí está muy activo, va camino hacia el Arnold Classic y camino hacia el Mr. Olimpia Después de este evento, Arnold y Mr. Olimpia, yo sé que no es algo definitivo Evidentemente no marca una gran diferencia, esto que les voy a decir en el sentido que si va al Arnold y va al Mr. Olimpia y no le va bien El próximo año puede irle mejor, eso puede suceder, pero vamos a tener una idea más clara y eso es lo que me refiero Estamos, el Arnold Classic va a ser el 25 de este mes, falta pocos días y tomen en cuenta esto, el Mr. Olimpia es el 7 de octubre Bueno, le deseamos lo mejor a nuestro amigo Brian Jones Aquí tenemos a nuestro amigo Regan Grimes, quiero hablar de algo bien interesante porque cuando puse esta fotografía que ustedes están viendo aquí Sobre su físico, que no muestra mucho amigos, eso es otra cosa, para nosotros poder determinar los cambios reales Entonces tenemos que ver un doble bici de frente, una ronda de simetría De frente, perfil izquierdo, perfil derecho y de espalda, cierto Después tenemos que ver todas las poses obligatorias, no las voy a nombrar cada una de ellas Para poder tener una idea realmente de cómo está Pero todavía eso habría que compararlo con el año pasado Esa es otra situación Pero escuché algo en mi cuenta, no lo escuché, evidentemente lo leí, pero uno habla así a veces en sentido figurado Un chico diciendo, oye, no importa qué posición vaya a ser en el Mr. Olimpia Ha cambiado, se ve que ha mejorado y eso es lo que vale Evidentemente tiene razón Pero sí tenemos aquí que analizar esto que les voy a comentar Y es lo siguiente La carisma es importante Pero no es lo que mide un culturista sobre la tarima ¿Por qué? Les voy a decir lo siguiente Siendo muy buena persona No se va a evaluar eso Los jueces no lo van a tener Una determinación de decir Bueno, vamos a ver en qué posición lo vamos a dejar Pero Sí tenemos que tener cuidado con esto de los patrocinantes Los seguidores Ya se está volviendo algo normal Que una persona Gane O Se merezca una posición Porque Tiene una cantidad de seguidores O algo por el estilo Se está haciendo normal esto Porque ya ustedes saben que es así No hace falta volverlo a repetir En otros culturistas Esto de las invitaciones Por cierto Regan Grimes Así Estuvo El año pasado De no ir al Mister Olimpia Pero todo se dio porque Los puntos que tenía acumulado Y alguien que estaba encima de él Pasó después para la Lo que es la lista De arriba Por haber ganado una competencia Y bueno Él clasifica Pero Amigos No es suficiente Él Ganó Su competencia En Rumanía Para poder Estar Hoy día Clasificado para el Mister Olimpia Pero Vamos a esperar Que ocurre Lo cierto Tratemos de valorar Al culturista Por lo que realmente Ofrece Sobre la tarima No por los seguidores No porque Si me cae bien No porque Si es pedante O no Es un consejo Que les quiero dar Aquí amigos Vamos entonces A hablar De Lucas Cuelo Por cierto Le damos Allí una buena vibra A nuestro amigo Que acaba de pasar Regan Grimes En el Mister Olimpia Y que haga algo mejor Que el año pasado Lucas Tenía una pequeña duda Para Los seguidores O las personas Que estamos pendientes De lo que va a ocurrir En una Competencia Ustedes bien saben Que él iba Camino hacia Portugal Nos Preguntábamos Muchos Oye Pero es que se ve También en fotografías Y videos Ojalá sobre la tarima También se pueda ver De la misma manera Y efectivamente Cuando se montó Sobre la tarima El chico Tiene tremenda carisma Ustedes lo pudieron ver En Portugal Los que Apreciaron Esa competencia Y el chico es Tiene un espíritu Amigos Tenían que agarrarlo Porque se echaba Para acá Y entonces Se le quedaba viendo A los chicos A los lados Y bueno Sabía hacer Un espectáculo Y eso es Las cosas bonitas Del culturismo Él Yo no sé Si lo he mencionado Bueno Si lo he mencionado Pero yo no sé Si todos los que Me ven Nuevos Aquí Se hayan enterado De esa situación Y los que Los que ya Me vienen siguiendo En el canal De un tiempo para acá Ustedes saben Que yo les dije Que este chico Había tenido problemas Con drogas recreativas Y pudo salirse De todo ello Por el culturismo Se Ha Venido Sacando una matriz Con esta situación Donde se dice En algunas ocasiones Oye Salió de las drogas Recreativas Para Seguir dañándose La salud Con los esteroides Esto se puede Debatir Amigos Fácilmente Porque Tenemos que entender Que si Pudiese Hipotéticamente Estar dañándose La salud Pero No De la misma manera Como las drogas Recreativas La cuestión es que Si nosotros Comenzamos A debatir ello Vamos a estar Horas y horas En esta situación Lo importante Que el chico Está Distrayendo su mente Y no está Donde Estaba antes Vi en su cuenta En Instagram Un video Donde él Apareció En una iglesia Se puede imaginar Por todo Lo que habrá pasado Que todavía Sigue asistiendo A la iglesia Para tratar De conciliarse Con esa situación Porque Amigos Pudiese Recaer otra vez Eso sucede Mucho Gente que se aleja Del mundo De las drogas Recreativas Y vuelve Otra vez A caer En el mismo Problema Pero Deseamos lo mejor A nuestro amigo Lucas Para que vaya Echando para adelante Y no vuelva A caer En ese mundo Otra vez Y llegue Hasta ser Uno de los mejores De los mejores En esta categoría Tiene un cuerpo Muy estético Yo creo Que si sigue Trabajando duro Va a llegar Bastante lejos Bueno amigos Se despide aquí Robros Peares Como siempre Con la señal De costumbre Paz Y amor Trabajando duro Trabajando duro Trabajando duro